Eso, Coco Beach Si, Daddy Jackie Joe, Secret Daddy Jackie Joe Como va, como va, subele, subele el volumen DJ Joshua, ey, ey, Coco Beach Como están, la mami están ready, los papis están ready El jean que están ready, si, si, estamos ready, yo Coco Beach Oye, Joshua Rompe, 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 bien guillado Ese cuerpo ya lo Bien guillado Rompe, 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 bien guillado Ese cuerpo ya lo rompe, 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 bien guillado Are you ready? Ay, creo que no se come de un grito Gracias por ver el video